Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta oportunidad visitaremos una de las islas más bonitas del Mediterráneo, la cual cuenta con playas paradisíacas que no tienen nada que envidiar a las del Caribe, pintorescos pueblos, paisajes naturales de ensueño, bonitas ciudades que mantienen su pasado medieval y, por supuesto, la deliciosa gastronomía italiana. Así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero. Destino Cerdeña. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. Veamos entonces cuáles son los 10 imprescindibles que ver en Cerdeña. Número 10. Tarros. Comenzamos nuestro recorrido en el puesto número 10, donde encontramos el yacimiento arqueológico de Tarros, una ciudad púnica romana fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C. En el siglo III a.C. los romanos conquistaron la ciudad, convirtiéndola en uno de los sitios de paso más importantes del Mediterráneo. Hoy en día, es posible ver la huella de los romanos a través de sus construcciones, de las cuales muchas se mantienen en muy buen estado pese al paso de los siglos, mientras que de otros solo es posible apreciar los yacimientos. Sin lugar a dudas, es un sitio fascinante que te permitirá viajar en el tiempo para conocer el legado fenicio, romano y de todas las culturas que habitaron esta ciudad. Además, luego de recorrer el yacimiento, podrás relajarte y disfrutar del sol en las playas de arena blanca de Tarros. Número 9. Golfo de Orosei. Tras adentrarnos en la antigua ciudad de Tarros, llegamos al puesto número 9, donde encontramos el Golfo de Orosei, un pequeño oasis bañado por las aguas del mar Tirreño. En el Golfo de Orosei se encuentran algunas de las playas más bonitas de Europa, por lo que resulta el sitio ideal para los amantes del agua e incluso aquellos apasionados por los deportes acuáticos. Gracias a la claridad de sus aguas, podrás practicar snorkel o bucear. Sin lugar a dudas, el azul turquesa de sus aguas, los acantilados verticales y las cuevas de piedra caliza convierten al Golfo de Orosei en todo un paraíso. No por nada llegan aquí miles de turistas a visitarlo. Para recorrer el Golfo y no perderte nada, te recomendamos reservar un crucero el cual te llevará a conocer las calas y playas más impresionantes del Golfo de Orosei. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el enlace, así como otros tours que no te puedes perder. Número 8. Tumba de los Gigantes. De esta manera llegamos al puesto número 8, donde encontramos la Tumba de los Gigantes, uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes y mejor conservados de la isla. El mismo se encuentra en las inmediaciones de Arzachena y data de 1800 a 1600 a.C. Estas construcciones megalíticas antiguas conforman un antiguo cementerio con tumbas colectivas, vestigios de la época nurágica de Cerdeña. La principal característica de estos es el gran tamaño de su estructura a la cual se debe su nombre. La parte frontal de las tumbas de los gigantes es de forma semicircular y cuenta con una pequeña puerta la cual se utilizaba para hacer ofrendas a los muertos. A lo largo y ancho de la isla se encuentran otros yacimientos funerarios. De hecho, se estima que hay alrededor de 7.000 nuragui, los cuales se conservan en relativas buenas condiciones. Aunque claro, la tumba de los gigantes de Codovecciu es uno de los más representativos. Número 7. Castelzardo. Y así llegamos al puesto número 7 donde conoceremos Castelzardo, uno de los pueblos medievales más bonitos de Italia y otro de los imprescindibles por visitar en Cerdeña. El mismo se sitúa sobre una enorme roca encima del mar y está dominado desde lo alto por un imponente castillo de más de 1.000 años de antigüedad, desde el cual podrás apreciar magníficas vistas del mar y el entorno. Merece la pena recorrer las pequeñas calles del pueblo y caminar sin rumbo donde te toparás con encantadoras y coloridas casas, un paisaje que enamora. Te recomendamos llegar hasta la Piazza del Popolo para empaparte de la vida cotidiana y, por qué no, probar la deliciosa pasta italiana combinada con mejillones o frutos de mar en alguno de sus restaurantes. Mientras que si buscas refrescarte, puedes visitar Marina de Castelzardo, una pequeña playa de arena blanca y aguas cristalinas en donde se respira tranquilidad. Número 6. Grota Dinatuno. Luego de recorrer uno de los pueblos más bonitos de Cerdeña, llegamos al puesto número 6 donde encontramos la Grota Dinatuno, una increíble cueva natural situada en el Cabo Cacia en las Cercanías de Alguer. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las excursiones estrella de la isla. Durante la visita guiada por esta impresionante cueva de más de un kilómetro de longitud, te maravillarás con sus estalactitas y estalagmitas de gran belleza y un lago interior de agua salada de más de 100 metros de largo. Ten en cuenta que únicamente es posible ingresar a ella mediante una visita guiada, las cuales se llevan a cabo cada hora de 9 a 19 horas. Cabe mencionar que el ingreso es limitado, por lo que para asegurar tu lugar, te recomendamos reservarlo con antelación. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el enlace. Número 5. Costa Esmeralda. En el puesto número 5 encontramos la Costa Esmeralda, zona más lujosa de la isla en la que millonarios de todo el mundo se pasean con sus yates, disfrutan en sus paradisíacas playas y compran en tiendas de lujo. Costa Esmeralda consta de 55 kilómetros de largo y en ella es posible refrescarse en aguas transparentes, realizar diferentes deportes acuáticos y por supuesto realizar compras en sus tiendas, aunque no son aptas para todos los bolsillos. Porto Servo es la capital de la Costa Esmeralda, punto de encuentro de ricos y famosos. De hecho, son muchas las celebridades que poseen propiedades aquí. Merece la pena recorrer el puerto deportivo, el mejor equipado de toda la isla, el cual alberga grandes y lujosos yates. Te recomendamos visitar la Cheza di Estela Maris, una pequeña iglesia ubicada sobre el puerto, desde donde se puede apreciar una hermosa vista de la ciudad. Número 4. Playa de la Pelosa. Es así como llegamos al puesto número 4 donde visitaremos la Playa de la Pelosa, considerada la más famosa y paradisiaca de la isla. Esta bonita playa situada en Capo Falcone destaca por sus colores azules, cuya tonalidad va variando según la profundidad de sus aguas. En pocas palabras, un paraíso natural ideales para un merecido descanso. Frente a la Playa de la Pelosa se encuentra una pequeña isla, la cual cuenta con una torre aragonesa defensiva construida en 1578, todo un símbolo de esta bonita playa otorgándonos un majestuoso panorama. Además de la Playa de la Pelosa, hay varios tramos de playas de arena blanca y aguas poco profundas en Capo Falcone. Otra de las más recomendadas es Scala de Ibaca, a la cual te recomendamos ir también para disfrutar del mar y relajarte en su fina arena. Número 3. Capo Testa. Tras disfrutar de una de las playas más bonitas de Europa, llegamos al puesto número 3 donde encontramos a Capo Testa, una de las zonas más bellas del norte de Cerdeña y uno de los imprescindibles por visitar en la isla. Si buscas un lugar diferente que nunca hayas visto, Capo Testa es el sitio ideal. Al llegar aquí te maravillarás con un paisaje en el que predominan increíbles formaciones de piedra, las cuales en muchos casos poseen formas extrañas y hasta sugerentes. Estas han ido erosionando durante millones de años, dándole al lugar un particular aspecto lunar. Te recomendamos visitar el Faro de Capo Testa, el cual con sus 23 metros de altura domina esta pequeña península, construido a mediados del siglo XIX para iluminar el peligroso tramo de mar entre esta isla y Córcega. Aún a día de hoy sigue en funcionamiento y es considerado uno de los faros más importantes para la seguridad naval en la zona. Entre sus lugares más conocidos se encuentra la Cala Rocosa de la Espinosa, situada en la parte derecha del Faro. Desde este preciso punto podrás disfrutar de magníficas vistas del Estrecho de Bonifacio y la isla de Córcega. Número 2. La Madalena. Nos adentramos en el top y llegamos al puesto número 2, donde visitaremos La Madalena, un archipiélago formado por más de 60 paradisíacas islas que emergen a pocos kilómetros de la costa de Cerdeña. Sus playas de aguas cristalinas resultan el sitio ideal para practicar snorkel, mientras que su arena fina es ideal para descansar y relajarse gracias a la tranquilidad que aquí se respira. Puedes llegar a la isla principal en Ferry, el cual parte de este palau y tiene un trayecto de 20 minutos. Una vez en la isla principal te encontrarás con una hermosa y colorida localidad con restaurantes, heladerías, tiendas y mucho más. Si estás interesado en conocer este bello archipiélago, en la descripción te dejaré un enlace para que contrates una excursión que te llevará a recorrer las calas más imponentes que conforman este archipiélago. Número 1. Cagliari. Y así llegamos al puesto número 1, donde como no podía ser de otra manera encontramos a Cagliari, capital de Cerdeña y sin lugar a dudas uno de sus más grandes atractivos. Te recomendamos comenzar la visita por el histórico barrio de Castellao, el cual está rodeado por imponentes murallas. Es precisamente en este barrio donde se encuentran la mayoría de edificios y monumentos más importantes de la ciudad, como el bastión de Saint-Rémy, desde el cual se puede apreciar una vista a 360 grados de la ciudad, por lo que no te lo puedes perder. También merece la pena visitar las torres de San Pancracio y del Elefante y la bonita Catedral de Santa María. Otro barrio que no puede faltar en tu recorrido es el Barrio Marina, el cual rodea el puerto y en él encontrarás el antiguo anfiteatro de época romana, la iglesia dedicada a San Miguel, el Palacio Viceregio, entre otros. Para descubrir más sobre la historia de Cagliari, no te pierdas el Museo Arqueológico Nacional, el cual alberga la colección más importante de restos arqueológicos de Cerdeña, con piezas que abarcan el periodo comprendido entre la prehistoria y la época bizantina. Si te gustaría conocer más sobre Cagliari y no perderte nada, te recomiendo reservar una visita guiada, donde acompañado por un guía recorrerás los imprescindibles de esta maravillosa ciudad italiana. En la descripción te estaré dejando el enlace. De esta manera llegamos al final de nuestro recorrido por Cerdeña. Coméntanos qué te ha parecido el video y si conoces otros lugares que no hemos nombrado puedes dejárnoslos en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.